Hola players, ¿cómo están? Hoy estamos en bromas, ahorita les muestro a mi carita Pero hoy estamos en bromas porque le haremos una broma al Madre mojándolo Así es players, mojándolo Voy a ir por algo Voy por algo No le digan al Madre, bueno, él no me entiende Agua, ¿listos? Perdón Madre, ¿me perdonas? Pero es que ahorita me acaba de morder, una Dos Perdón Perdón mi Madre Espérense, voy a limpiar la cámara Ya está Y quiero que vean al Madre Te dije más de que me perdonaras Ahora, ¿listos para otra vez? ¿Listo Madre? ¿Esta es una broma al Madre? ¿Qué le hicimos a una broma al Madre? ¿Asustarlo? Uy, ya se fue Bueno Esta es la broma que le hice al Madre Como ahorita acaban de ver Y no se preocupen Este le estará bien Lo que nada más a ver que le pasa Es que luego se va Y luego ya no hace nada Exacto, luego se va Y luego ya no hace nada Bueno Bueno, entonces Ahorita como estamos Que estábamos con el Madre En bro de bromas Pues les quería mostrar esta broma Porque esta broma está bien padre A mí me gusta Este se llama Se llama Ahora se la vamos a hacer al Capu Perdona mi Capu Espérate, todavía no Ahora sí ya Perdón Capu Pero este es necesario para los players Se salvó Perdón Capu Se salvó Eres mago Mago Ana Bueno, espero que les haya gustado esta broma Se llama Splash Your Pets Y esta broma Se la pueden hacer A sus mascotas Recuerden Si se las hacen Muéstrenme En sus comentarios Como se las hicieron Perdón Si ven que el Madre Está mojadito Pero Ya que Bueno Vamos a buscar Tandito al Madre Y que nos perdone Vamos 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 Bueno Y pues Más No 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 Bueno, ya se fue el Madre, no sé dónde, pero... Bueno, nos vemos en la próxima, players. Bye. Bye.